A más de 14 mil kilómetros de nuestro país, en el Mar Rojo, un buque está secuestrado. Esto es como parte de las esquirlas, una de las consecuencias del conflicto en el Medio Oriente. Los secuestradores rebeldes de Yemen. Dentro de los secuestrados, dos mexicanos. Así fue secuestrado el barco carguero Galaxy Leader, con dos mexicanos a bordo en este punto del Mar Rojo, entre Arabia Saudita y Egipto. Un helicóptero militar con las banderas de Yemen y Palestina bajó a un comando armado para apoderarse del buque y retener a los 25 tripulantes. Uno de los conacionales ya fue identificado, Arturo Alberto Zacarías, ingeniero de máquinas de Misantla, Veracruz. La tripulación de este barco sea liberada lo más pronto para poder gozar nuevamente de la compañía de mi hijo en mi casa. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la Embajada de México en Arabia Saudita ha realizado gestiones mediante canales diplomáticos para corroborar la situación de la tripulación. También que ha tenido comunicación con representantes de embajadas de otros países involucrados para llegarse de información y realizar gestiones que conduzcan a su liberación. Además de los dos mexicanos, hay filipinos, búlgaros, ucranianos y rumanos. El barco con bandera de Bahamas, pero de propiedad británica y operado por japoneses, no llevaba carga. Y es que al principio se manejó que una parte del buque era propiedad del magnate israelí Ramí Unger. Sin embargo, Israel echazó esta versión. Este secuestro se da pocos días después de que los rebeldes UTIES amenazaron con atacar el transporte marítimo israelí en venganza por los ataques contra Gaza. Adrián Zule Valera, Noticias NMás. Gracias. Gracias. Gracias.